Los combustibles, el Ministerio de Economía y el Gobierno de Japón firmaron un convenio de cooperación que permitirá explotar energías alternativas. El Gobierno pretende implementar proyectos renovables como la energía solar y geotérmica, entre otras. El Gobierno, dentro de su política energética nacional, como decía el director ejecutivo del Consejo, ha definido, dentro de sus lineamientos estratégicos, impulsar y fomentar la inversión y desarrollo de las energías renovables para los procesos de generación de toda clase de energía. Los precios de la energía.